Bueno, muy buenos días muchachos, bienvenidos nuevamente a este tu canal de Remy Pesca Mi nombre es Pedro Santos y hoy nos encontramos en el lago Carraízo Y hoy vengo acompañado de Frankie y también de Javier Rilrod Y un compañero de él, que ahora no tengo el nombre pero ya mismo les digo Este, nos encontramos aquí hoy Y vamos a ver, estoy en búsqueda de, como ustedes saben, de Tucunaré Vengo con Cranbait, con dos Cranbait Vengo con plumillas Y yo no sé que otra cosa tengo ahí montada pero Pero estamos ahora mismo comenzando con Cranbait Así es que no te vayas porque Remy Pesca comienza ahora Remy Pesca Pues un día bien bonito aquí en el lago Carraízo Y como siempre pues entramos por la finca de Señor Zavala Así es que si vienes por aquí Ese es el sitio que yo te recomiendo que vengas a menos, ¿verdad? Que también estén en el club de pesca de aquí de Gurabo Que en algún momento pues yo quiero entrar también Porque queda bastante lejito de la finca de Señor Zavala Y pues vale la pena también pues uno entrar en el club Y pues poder estar más cómodo Pero para aquellos que no les interesa el club Pues siempre está la finca de Señor Zavala Que definitivamente es la mejor alternativa, señores Porque digo, oye, a menos que tú conozcas a alguien Que tenga una finca privada también por acá Pero si no tienes finca privada Lo que hay por ahí son barrancos Y sitios medio difíciles de entrar Y yo pues definitivamente no me, no, yo pues no me voy a arriesgar Ya yo, ya yo sé lo que es eso de, de entrar en, por los barrancos y eso Y definitivamente no, ni brincar, ¿verdad? Yo, ya yo no estoy para brincar veja Así es que yo me voy por la fácil No me voy a ir por la difícil Así es que por eso yo vengo aquí a Carraízo Y entro por la finca de Zavala Que por lo menos que yo sepa, pues Es la única finca por esta área que Privada, ¿verdad? Que te dejan entrar aquí De una manera bien, bien cómoda Y ahora que está Le pusieron brea a la carretera, pues Está mejor Ahí está, ahí tenemos Esto debe ser un guapote porque viene peleando, pero No, esto puede ser un tucu Esto puede ser un tucu De saco, saco, saco Esto es un tucu Bueno El primer tucunares Ay María Qué bonito tucunares O sea que aquí estoy mucho yo ahora Ahora pues la cosa se puso mala Ahora tienen la presión Ahora sí que no te muevas Bueno muchachos, aquí tenemos el primer tucunares El primer tucunares del día Vamos a medirlo Ahora sí que la cosa se puso Se puso mala Ahora sí que se puso mala la cosa Bueno vamos a medirlo Y tenemos 14 pulgadas Aquí tenemos 14 pulgadas 14 pulgadas Vamos a Tirarlo al agua Ahí se fue Se fue más rápido que ligero Ahí tenemos Mira Frankie Un red débil Aquí tenemos Un red débil Pequeñito Un red débil Un red débil Pequeñito Vamos a faltarlo Un red débil Un red débil Un red débil ahí tenemos, ahí tenemos uno heavy y si tenemos otro frankie tiene que ser un tuco porque está peleando bien duro no, mira, lo que a ti te gusta pescar mira este bagre un bagre chacho un barbu buena gente está bien pesado mira esta clase de barbu mira este barbu esto le dicen bagre también buenísimo ve que no tiene escama es todo es todo carne, mira no tiene escama esto es filete esto dicen que es riquísimo yo tampoco me los llevo vamos a medirlo este es el primer el primer barbu que yo saco de este lago es más y tan grande yo nunca había capturado uno vamos a ver cuánto mide wow, esta regla no da voy a tener que sacarle la otra sección de la regla vamos a ver vamos a ver esto tiene unas pullitas por ahí hay que tener cuidado bueno, vamos a ver vamos a ver cuánto mide 20 pulgadas 20 pulgadas mide mide este este balbu 20 es más se va un poquito más de 20 20 20.25 un poco más de 20 pulgadas esto es un tremendo ejemplar nunca había capturado uno tan grande 20 pulgadas y un poco más así es que nada, vamos a soltarlo vamos a soltarlo vamos a soltarlo por aquí por el lado derecho y ahí se fue se fue bien feliz aquí tenemos otro esto debe ser un guapote el primer guapote un guapote pequeñito el primer guapote el primer guapote del día ya los extrañaba vamos a soltarlo ahí tenemos ahí tenemos algo si tenemos algo si este se está peleando también bueno este si puede ser un un tonto no esto es un tonto esto es un red débil esto es un red débil y su madrecita como de 8 pulgadas más o menos un red débil más o menos de 8 vamos a tirarlo al agua ahí tenemos otro ay maría este me está sacando hilo este si que tiene que ser un tonto obligado no muchacho un guapote gigante hablando de guapote gigante mira es que mira este guapote este guapote javi maría mírate este clase guapote estos guapotes yo yo en este lago este este lago es donde yo único he visto guapotes de este tamaño miren señores o sea y lo bueno es que pelean bien ¿sabes? son son guapos estos guapotes déjame cogerlo por acá porque está difícil está medio difícil ese guapote no se zafaba de ahí nunca no se zafaba de aquí nunca mirate esto mirate este guapote guapote un guapote gigante estos son los guapotes que yo te digo que que si te quieres llevar peces de aquí para comer llévate estos guapotes llévate los guapotes que son dicen que la que la carne es buena así es que así es que llévatelo vamos a vamos a vamos a tirarlo ahí se fue guau tremendo yo voy yo voy los pesos lo mismo si es más grande pues pegando el pote muchachos pero pero está buenísimo ese oíste que está buenísimo está lindo muchachos tremendo que tú crees sirve está buenísimo mira ahí tengo otro aquí tengo aquí tenemos este guapote y el viento ha estado total guapote no está tan grande pero es mediano vamos a tirar tal agua el javier real rot cutie mira lo ahí en su old town sportman 120 el tipo ahí cambiando a plumilla ahí está y y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video